¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Puchiste rápido! ¿Toc, toc? ¿Quién es? Nadie Nadie ¿Quién? Nadie ¿Quién? ¡Ah! ¡Cállate, cállate! ¡Hola que tal todas las personas que están viendo mis videos y que están viendo este video! Solamente tengo dos anuncios El primero, ¡Ya no tengo bigote ni barba! ¡Yeah, babe! Y el segundo, es que ya estoy haciendo el video o la producción de las canciones ridículas de hoy en día Segunda parte, así es que ya no me pregunten tanto porque si lo voy a hacer Pero bueno, eso es todo, fue el chiste rápido de estos dos anuncios, ¡Gracias! Suscríbete Manita arriba, compártelo en Facebook, ¿qué eres? ¡Cállate, cállate!